La presencia del debut de este espectáculo plantea dos consultas muy especiales. Por un lado, te estás metiendo en el mameluco de una de las gargantas más populares y famosas que tiene la música argentina y por el otro, estás haciendo un espectáculo que no tiene tus canciones. La pregunta tiene ese sentido. Quisiera saber qué significa para vos meterte la voz de un artista que es icónico y que siempre están las odiosas comparaciones de cómo un artista puede darle el tono a un personaje mítico como es Andro. Y por el otro, qué significa para vos hacer un espectáculo en el cual los cantes lloran las rosas. Es cierto, es cierto, es desafiante, es una osadía también. Me gusta el reto y más que el reto me gusta el gran compromiso que siento con el repertorio de Sandro. Sobre todo todo es un compromiso de colega que es necesario, es necesario tomar, ¿no?, o retomar, por así decirlo, como para este momento, para revivirlo. Tal vez, aunque no necesita ser revivido, Sandro será siempre una columna vertebral argentina. Y yo no espero, digamos, apropiarme de nada, ni ser Sandro, ni vaya, insultar el cariño que ustedes le tienen, ni a Buenos Aires, ni a Argentina, ni a Argentina, no. Vengo con muchas ganas de revivir sobre todo canciones, más que al cantante. El cantante me interesa muchísimo, el cantante las hizo realidad, él las escribió, me interesa el poeta, me interesa su voz, me interesa que es una persona muy mágica, muy sexy, excelente intérprete, muy estriónico, muy actoral, ¿verdad? Pero me interesa más las canciones, el repertorio me parece imponente, me parece, se parece tal vez a lo que yo estoy, he estado tratando de construir durante mi vida, con menos brillos de compositor, como él fue, y con menos brillos de poeta. Yo tal vez soy solamente un intérprete o un cantante, pero es eso, tomar el repertorio con un alma muy mía y tratar de acercarlo a toda la gente que lo quiso, a toda la gente que me quiere a mí, y a la gente nueva que lo pueda escuchar. Creo que es positivo que un mexicano venga aquí a Argentina a ser Sandro, lo veo positivo, lo veo como algo también de hermandad con ustedes, no hay un mexicano que se atreva de pronto a hacer esto, y eso me gusta, la cercanía que puedo tener con Argentina de esta manera, me parece fantástica. Y, ¿qué más, qué más puedo agregar? Yo creo que es un deber, aparte de un compromiso, es un deber, es un deber que nosotros, los que seguimos este género romántico pop, que finalmente es el mismo género de Sandro, tomemos en cuenta a una columna como fue Sandro, como todo lo que vio, nadie puede hacer Gardel, ¿no? Gardel ya casi, pues, nadie podría acercarse, ni siquiera compararse, ya ni siquiera estaríamos hablando de eso ni cerca, ¿no? Pero un compañero como Sandro, ¿podemos tomar nosotros alguna licencia como lo que yo estoy tomando en este momento? Gracias a Orlando Neti, gracias a Matías Maclosky, que tuvieron la gran idea, porque de mí obviamente no hubiera nacido esta osadía, que sí es ciertamente osada, pero también es un deber, como te decía, y creo que el planteo de que un mexicano a la Sandro puede ser interesante también para México. Finalmente es una ventana de Sandro para mi país, para países más en el norte, en el cono norte o como se le diga. Y creo que... ¿Le tenés miedo a los puristas de Sandro? Yo opino que, claro, los puristas de Sandro van a... O sea, toda la gente que pueda estar molesta por esta postura de cantar el repertorio de Sandro, yo creo que no debe estarlo porque les digo que es una hermandad con México, primero, es una ventana de Sandro hacia lo internacional, hacia algunos países del norte que pueden haber pasado de Sandro de alguna manera. Pues sí lo conocen, pero no tanto. Y ahora la fuerza que yo le puedo dar con esto a su repertorio, creo que es positivo para todos los puristas de Sandro, que tanto lo aman. Y lo voy a tratar de hacer con dignidad. Y los invito a que vayan al show para que vean cómo lo hago yo, cómo tomo las canciones yo, cómo las interpreto realmente. Lo que vieron en programas de televisión es bueno, pero claro, no se acerca a la experiencia del show. Y que ahí juzguen si tiene una nueva cara, si tiene contenido real lo que estoy haciendo y un sentimiento real también lo que estoy haciendo. Es con realidad lo que tratamos de hacer. A mí me gustaría agregar algo. Sandro realmente es de ustedes, es argentino, pero es un Sandro de América. Sandro se escuchó en todos los países de América. Sandro es admirado en toda América. Ese repertorio todos lo conocemos, todos los que somos de una rodada grande, digamos, lo conocemos y lo hemos cantado, y lo hemos bailado, y lo hemos vivido, y lo hemos disfrutado. Entonces, más allá de eso, desde las primeras reuniones que tuvimos para montar el show, se habló sobre todo de mucho respeto y de la admiración que Cristian tiene por Sandro desde siempre, a través de su mamá que escuchaba las canciones de la época en que el mismo Cristian vivió en Argentina y tuvo sus primeros encuentros con la música de Sandro. Entonces, primero que nada, es con muchísimo respeto y admiración. Y segundo, que de cualquier forma, Sandro es de América, y por eso es un tributo a un artista grande que ha llevado la música hecha aquí en Argentina a otras dimensiones. Hola, soy Angelina, el diario de la Plaza. Quería preguntarle a Orlando cómo, en las circunstancias, se le ocurrió con Carlos a Cristian, con Cristian, tuviste contacto con las chicas de Sandro y cómo tomaron este rebuto de las negras. Bueno, la idea surge a partir de Matías Maclasky, que, bueno, tiene una relación de muchos años con Cristian, también muy profesional, y, obviamente, mancomunadamente, le llevamos a Cristian el proyecto. Él, desde el inicio, lo tomó con mucho entusiasmo y, obviamente, pensamos en Cristian porque, a mi entender, Cristian es de los mejores cantantes que tenemos en habla hispana y, si no, el mejor. Y, bueno, creo que el repertorio, justamente, de Sandro, como bien dice Cristian, tiene todos los matices para que Cristian lo pueda potenciar y el repertorio también potencia a Cristian. Entonces, me parece que es una buena comunión para que, justamente, lo que decía Cristian, la gente que no recuerda o no conoce el repertorio de Sandro lo haga a través de él. En cuanto a las negras de Sandro, me gustaría mucho tener un encuentro con ellas. Muchísimo. Las invito, hice algún, no sé si las puse en mi Instagram o algo así, pero les agradezco mucho que me mandan apoyo, me mandan muchas, pues, notitas de apoyo y también mensajes en video diciendo que ya compraron sus entradas, que están verdaderamente emocionadas por ver cuál es la apuesta y cuál es la propuesta. Estoy con ganas de convivir con ellas. Todavía no hay algo muy directo. Esperemos que el viernes vengan y podamos unir los públicos porque viene también un buen batallón de mis fans. Son mis pollitas. Y me gustaría mezclar esas generaciones y poderme ganar un poquito del cariño de las nenas de Sandro, por lo menos reviviendo sus canciones y entreteniéndolas con arreglos muy específicamente hechos con alegría para ellas, para que disfrutemos todos un momento, una época. Me mandé a hacer trajes especiales. Por primera vez me van a ver así realmente diferente, con la bata, me van a ver este... Digo, con ganas de traer de alguna manera la idea de que esté Sandro con nosotros. Vamos, yo también con el vestuario pues quiero provocarlas, la voy a provocar lo más que pueda y no soy Sandro en lo más mínimo, ojalá yo fuera gitano y vea hermoso como Sandro. Pero bueno, voy a tratar de tener un poco de gracia y de cantar. Muy bonito de ese día, con gran alegría y poderme ganar un poquito a esas nenas que salgan satisfechas, por lo menos decir... Por lo menos cumplimos, ¿verdad? Gracias. Está buenísimo. Cristian, Alejandra, que veo desde 5N, ¿cómo te va? Buenas tardes. Con algunos indicios me estuviste dando recién, pero quería hacer una pregunta ligada a los talentos. ¿Qué talentos dos con que me mencionas y me conformo te gustaría haber tenido de Sandro específicamente? Y siguiendo la línea de los talentos, ¿qué talentos tenemos las argentinas? Que hemos conquistado tu corazón y mucho. ¿Qué tenemos en particular? Quiero saber acerca de talentos. ¿Qué de Sandro y qué de las argentinas? Así de paso te seguís contestando a las nenas. Qué bueno. Buenas preguntas, buenas preguntas. Sandro creo que le envidió y, claro, la envidia de la buena, pero al fin y al cabo es envidia. No, quisiera tener de Sandro esa capacidad que tenía él para ser buen actor, como estriónico, como ese drama que era muy corporal. todo eso me gustaría tenerlo más acentuado, a pesar de que vengo de dos actores, padres actores. Aquí, bueno, voy a tratar de esforzarme para sacar ese Sandro actor que era tan lindo que, digamos, recitaba o recitaba poemas. Y entonces yo aquí estoy haciendo una canción que se llama El Maniquí, a donde empiezo a hablar así de una manera muy dramática y espero poder hacerlo. me voy a ver todas las telenovelas de mi mamá y un poco de Sandro. Eso me gustaría tener. Y también lo sexy que creía que era muy sexy una persona realmente sexy. Yo soy un poco más tímido, tal vez, sí. Soy tímido y asustadizo. pero me gustan mucho esas ideas de Sandro que quiero implementar a mi vida y, claro, también su expresividad al cantar. Creo que cantando era muy gallardo con ese tono bajo, ¿no? Y eso es bonito. Eso es lo mejor de él y, claro, como compositor. Eso es lo que más le envidia. Su tono de composición, su inspiración. Creo que en todo era un gran, gran artista, tocaba la guitarra. Yo también la toco, pero, bueno, envidio todo de Sandro y de las chicas de Argentina. ¿Cómo conquistan? Bueno, con su libertad. Creo que sí, con su alegría, con esa postura no sé, contagiosa, de pasión, de armonía. Me gusta mucho la armonía que veo aquí en el sur. Me siento muy afín al sur en general. Creo que las mujeres aquí siempre pues tienen como muchos regalos para dar, muchos regalos, y sobre todo un cariño muy grande y una compañía muy real. Me siento bien acompañado con una mina argentina. ¡Esa! Me hubiese gustado mucho estrechar a Sandro, estrechar su mano, tomar una foto con él, estar juntos. Vi que algunos compañeros pudieron. Yo estaba tal vez muy joven. No sé, la juventud es algo muy bonito y es algo también un poco triste porque no te puedes dar cuenta de cosas que hay que hacer en ese momento rápido. Lo veía que estaba un poquito enfermo en televisión, ¿me acuerdo? Y no hice nada. me da un poco de bronca conmigo no haber luchado más por conocerlo. Como te digo, probablemente estaba un poco joven todavía. Pero conocí a su viuda y conocí su casa que es un palacio realmente hermoso. Conocí lugares muy íntimos, me hizo un regalo muy especial y me siento muy comprometido con Sandro también por mi madre porque ella sembró esa semilla también para mí. ¿Cierto? Esas fueron tus preguntas. Sí, sí. Sí. Ay, perdón. Me pongo medio... Cristian, recién hablaste de la casa. Seguís con la intención de comprar la casa que era de Sandro. ¿Volviste a hablar con Olga de la venta sobre ese tema o no? En realidad fue... La casa no está a la venta, creo. Yo le di la idea como mucha gente supongo le da esa idea de que la convirtiera en museo o algo así porque la casa está tan bonita, tan hermosa, tan llena de recuerdos y también cuidada por Olga. Impecable la casa. Entonces por eso es que se antoja hacer algo con la casa y claro que le dije bueno, si no la vas a hacer museo la vas a vender mil amigos. Pero claro que yo no tengo ni la mitad de la plata que pudiera que pudiera costar esa casa. Es un sueño guajiro que yo que yo le expresé a Olga nada más. Pero no, ahí quedó todo. ¿Perdona? No, nada más. Y viene el 27 Olga a ver el show así que la van a poder ver ese día. Muy agradecido con Olga porque se ha portado muy amable y muy buena conmigo muy dulce. Cristian. Cristian, Juan Pablo desde Cristian. .com Te quería preguntar puntualmente, bueno, además de la fecha que tiene prevista, ¿no? Si va a recorrer, obviamente, va a ir a México después de Argentina o qué otras países la se tiene previsto recorrer y qué partes de la vida de Sandro lo vas a reflejar puntualmente en el espectáculo y si vuelve justamente te dio también Arnowski para contar su historia. Este show es para siempre. Yo quisiera que me vieran como alguien que ama a Sandro y que pueden cantar un show conmigo y memorar a Sandro para no olvidarse de él nunca porque yo no me quiero olvidar de él me parece como te digo un repertorio muy valioso que puede darle la vuelta a todo centro de Sudamérica incluyendo Estados Unidos vamos a hacer México porque es importante hacer el auditor nacional como lo hice yo que es importante que México vea que esto es un show muy muy importante y muy bonito y muy necesario Colombia estamos cerrando Puerto Rico República Dominicana y quisiera llevarlo a España voy a Chile también en España sería fantástico que viera a Sandro las canciones de Sandro los arreglos son demasiado hermosos las canciones en vivo suenan impresionantes yo creo que van a quedar muy complacidos y los tips pues también Bozzi Bozzi me he acercado con Bozzi para que me dé algunos tips Bozzi como buen gitano que es bueno aparte de la historia varias historias que me contó Olga Bozzi ya me dio algunas posturas no yo no quiero realmente imitar a Sandro no lo quiero imitar quiero cantarles a Sandro como Sandro lo cantaba pero quiero ser yo y quiero realmente meterme yo a las canciones para poderles entregar más si lo hago como yo entonces creo que les puedo entregar más que si trato de imitar a Sandro yo estoy seguro que nadie quiere que yo imite a Sandro al contrario es mejor que lo haga como yo como soy yo con las líneas de Sandro obviamente no saliéndome de tan locamente de lo que hace Sandro pero tratando de hacer mis maniobras vocales propias sobre todo eso pero con vos si estoy trabajando algunas posturas de micrófono quiero comentarles una cosa el show el show es hay más de 25 músicos en el escenario porque se ha visto mucho en televisión con el piano pero no es el show de Cristian el piano es un show de más de 25 músicos coros hay un grupo de coros hay un grupo de cuerdas hay un grupo de metales y todo lo demás que lleva un gran gran espectáculo para que el en vivo este de Sandro realmente sea con la mejor calidad aparte de los arreglos extraordinarios que decía Cristian es cierto más o menos 30 personas en escena bailarines también la escenografía también muy bien planeada muy bien pensada muchos cambios de ropa que me parece que les van a me van a gustar yo voy a parecer todo depilado eso es también algo que puedo ofrecerles por fin Cristian se le pilla viejo que bueno Cristian 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 Liliana Mesa de On Radio del programa Radial Aliadas con vos el repertorio de como lo hice yo tiene canciones emblemáticas de Sandro cuando vos te encontraste con ese repertorio con qué canción te conectaste y qué canción te conectó con tu infancia ya que en aquel momento vos decís que tu madre fue una de las protagonistas de acercarte a Sandro cuando vivían aquí ¿cuál es de las canciones fue la que te acercó a Sandro? bueno la canción que más me impacta de chico obviamente que es mi amigo el Puma mi amigo el Puma le da la vuelta realmente a toda la orbe latina ese momento de Sandro más fuerte digamos y esa canción como que es muy muy emblema de del gran artista que es esa me llega mucho esa me llega de chiquito digamos en la niñez esa es la la que me divierte también la que le agarro la onda le agarro la letra por ahí me fui buenas tardes Claudia para la siguiente la actividad de la charla con Olga Garaventas confesó ¿qué le produce a ella un ídolo como vos en la música romántica cante las canciones de un ídolo latinoamericano como Sandro? bueno el respeto que yo veo en ella sobre todo para Sandro me da mucho gusto que haya escogido a Olga Sandro porque creo que Olga domina como nadie su pues todo su legado su casa la tiene muy bien cuidada cada día es pensar en él y convocarlo invocarlo recordarlo y claro me sentó me llevó hasta a lugares como te digo muy íntimos de la casa y eso demostró pues que estaba contenta que estaba muy cómoda y que estaba agradecida también por lo que íbamos a hacer con la música de su difunto marido me regaló una toalla muy sudada no me regaló una toalla que usaba mucho Sandro y que siempre la usaba y le agradezco mucho el detalle de cocinar para mí creo que eso ya dice mucho habló mucho de mi vieja que la quiere mucho mucho siempre la siguió y le veo le veo la ternura y ahora viene el 27 como te decía voy a pasarla al escenario para cantarle una canción una canción que me parece que bueno me parece que muchas tal vez se las dedicaba Sandro pero le quiero cantar algo especial esa noche a Olga ojalá que puedan estar el día del estreno el 27 los invitamos hay entradas para la prensa los vas a dejar estar todo el show nada más 10 minutitos y chao pobrecito siempre les hacen eso están tristes por eso haga piquete por eso verdad haga piquete que les den boleto no bueno ojalá que puedan presenciarlo y quien pueda tener la entrada yo creo que va a salir muy contento de la prensa o no de la prensa pero en el momento de Olga me gustaría que estuvieras presente porque vamos a hacer algo emocionante para Olga esa noche gracias Cristian como te va Gustavo por la próxima espléndidos o de espléndid y de O.L. bueno bueno hable muy poco imagino debe tener un mundo de sensaciones en este momento como fueron los ensayos como te sentiste y hablando de temas como te decía temas para eventos hay algún tema que en la presentación te conmueva más bueno yo siempre soy un poco trágico menos dramático en verdad tiendo al ridículo pero siempre me refugio más mejor en el me gusta mucho me amas y me dejas esa canción me saca realmente me saca cosas muy fuertes también como intérprete me siento retado con noche de amantes por ejemplo noche de amantes me amas y me dejas el maniquí me hiere también muy muy profundamente y luego canciones alegres también me gustan tengo me gusta ¿ves? no dame fuego me encanta pero tengo sorpresas para ustedes también hicimos algunos arreglos diferente para que ustedes contemplaran también otra postura en la que yo veo a Sandro y es la postura country entonces hicimos algunos temas que en realidad el rock and roll de esas épocas ya era un poquito country entonces yo lo acentué un poquito algunas canciones para hacer canciones muy country yo creo que a los argentinos a los argentinos les va a gustar mucho esa idea que un mexicano les trae acerca de de su compatriota Sandro pero claro las canciones son heridas y siempre se cantan para sanarlas penumbras obviamente ¿no? pero sí me amas y me dejas me quedo con esa muy bien aquí aquí en tu espacio musical mi nombre es Ramiro López Cm23 la pregunta es si viste alguna de las películas de Sandro y si el día de mañana te llamarían para interpretar alguna de las películas de una de Rimmel si la harías quisiera tener ese perfil griego ¿sabes? sí justo ayer cenaba con Susana Jiménez y en la cena hablaba hablaba de su película con Sandro me gusta también esa idea de Sandro de producir de dirigir de escribir un guión parece genial Sandro por tantas tantas cosas que se pueden descubrir eso es un verdadero artista completísimo claro claro que lo vi es hermoso y pues inigualable ayer justo lo estaba comentando esa película que logró con con Susana y Susana me decía porque yo le decía en los besos yo veo que como que Sandro nunca decía corte como él era el director nunca cortaba chico ¿entendés? entonces me quiero meter de director ya sabía sí aceptaría me encantaría hacer actuación ahora les comunico que ya me contrató Fox para empezar una serie que se llama Run Coyote Run que vamos a empezar ahora en diciembre y es la Fox argentina así que estoy agradecidísimo con ellos que voy a empezar a actuar a ver qué les parece Cristian buenas tardes cabierda intrusos primero quería decirte que te agradecen mucho a nuestro productor ejecutivo y que se han aplicado el agradecido que tienen y segundo te quiero invitar al programa a ver si algún día podemos tenerte en el piso del programa con corte real un mano a mano que nos encantaría y segundo te quiero preguntar porque Sandro tenía una vida privada muy oculta en cambio no tanto porque hay muchas chicas que salen a mostrar mensajes de texto y ayer tu mamá salió diciendo que se enteró de tu casamiento por casa no en realidad te agradezco la invitación con real tengo una deuda de hacer un íntimo yo yo quiero que sea mi amigo primero porque primero tenemos que ser un poco más amigos y si él se acerca a mi show y tiene tiene la buena postura de ir a mi show compartir conmigo un poquito y ser un poquito amigo mío lo vamos a hacer ¿en qué hora lo sentís amigo? lo siento lejano por eso es que mira te mando a vos tiene que venir él no, no no tiene que venir él solamente si me gustaría que fuéramos un poco más amigos no es porque lo siento lejano pero para ser un íntimo con una persona tan importante como real me gustaría ser un poco más amigo de él eso es todo y con 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 lo de que mi vida es un poco más destapada sí pues esto del teléfono ¿no? uno tiene que este mandar el mensajito si no no pasa nada ¿no? ¿eh? mira la de rojo está muy bonita le pido el teléfono le tengo que mandar un mensaje que bonita estaba tus piernas no sé qué y entonces salimos y no se puede telepáticamente no, no admiro mucho a Sandro porque Sandro siempre se portó muy hermético muy respetuoso con su carrera muy realmente como un como un lord como un rey como lo que es con mucha dignidad y un verdadero romántico poeta encerrado en su casa realmente sufriendo sus sus batallas y peleándolas a puertas cerradas eso se se extraña los hombres de ahora no somos así lamentablemente el teléfono nos está arrancando la vida ¿y tu mamá de verdad que se enteró por WhatsApp de tu pasapia? sí fue por WhatsApp le dije ¿sabes qué? estoy saliendo con una chica que me gusta mucho ahora sí hablo como mexicano Cristian para la Radio Pública del Oeste María Sertanella quería hacerte una pregunta volviendo al show con los músicos que elegiste esta vez sabemos que fue importante para vos estar entre nosotros estar en Buenos Aires para preparar este show queremos saber la elección de los músicos también de la orquesta y para Armando Neti se ve tentado a participar de la parte musical del show bueno Pablo Marino quiero quiero mencionar a Pablo Marino como nuestro director musical que hace todos los arreglos hermosos junto conmigo me voy hasta su casa vamos Armando arreglo por arreglo Patricio Fontana Patricio Fontana y Pablo Marino son nuestros dos músicos que arman todos los arreglos escriben para los chelos violines violas brases los metales todo el aire yo doy muchas ideas esto country que mencionaba el rock and roll de pronto lo pone Orlando me dice tenemos que hacer ese rock and roll hay mucha agitación ¿verdad? entonces ahí vino la idea de depilarme también de ¿no? y hablando y dije qué mala onda ¿no te gustan mis pelos? no, respecto a tu pregunta no, no obviamente que yo estoy en otro rol estoy en el rol de productor junto con Matías Maclasky y estamos obviamente apuntalando desde nuestro humilde lugar con la idea con el proyecto y obviamente en pos de que este proyecto realmente tenga la dimensión que debe tener porque cuando iniciamos esta idea creíamos en todo lo que dijo Cristian de recorrer un poco el mundo con este repertorio así que obviamente Cristian lo va a hacer de maravilloso pero hay que decir que Orlando que ha sido uno de los promotores junto con Matías Maclasky tiene un conocimiento profundo profundo del repertorio de Sandro y ha sido fundamental para poder elegir bien el repertorio del show así es venimos trabajando desde Nueva York en realidad viajaron hasta Nueva York hasta mi casa que es la casa de todos ustedes y yo si la voy a convertir en un ser no es cierto vamos a hicimos una lluvia de ideas muy buena en Nueva York ahí salió mucho de lo que van a ver puesto en escena y me entusiasma mucho Orlando Orlando trae un entusiasmo especial por esto y eso se lo se lo agradezco mucho eso que deposita en mí todo ese amor que él siente por Sandro lo está depositando en mí eso me compromete mucho ojalá que te sientas contento y te prometo pintarme el pelo correctamente para que tengan un poquito más cercano lo del pelo ¿verdad? Cristian una pregunta para Radio Reiter te quiero trasladarte el saludo de todos los oyentes y las pollitas que están a full esperando que llegue los shows preguntarte en qué momento de tu carrera te encuentra este momento este concierto que le vas a dar estoy súper feliz apenas entrando aquí a los 40 me siento muy maduro y feliz de estar joven para hacer estas canciones y sabemos que Sandro es una persona un poco sexual con esos movimientos pélvicos ah sí ¿cómo se ve coreografiado eso en una coreografía y creo que queremos ver digamos todo ese movimiento pélvico del señor cristiano yo también lo quiero hacer voy a mover la pelvis voy a tener un movimiento pélvico que yo creo que les va a satisfacer bastante bueno yo con la hija de Susana se te vio bastante bien ah sí muy bien mira amor así que estabas presente me encanta la hija de Susana que linda sí sí hay que mover muchísimo todo el cuerpo así muy muy sexy hay que apretar los dientes y mostrar que estamos hambrientos de cantar bien de sentir las canciones de sentir al público y a las chicas que están ahí o los chicos que vengan vamos a transmitírselo corporalmente también lo más posible Cristian acá para Canal 9 de Salta queremos saber si vas a presentar el espectáculo más adelante en Salta o en el Hotel del País y qué famosos te gustaría que estén en tu show Salta va a ser el 15 de noviembre y vamos a hacer Santiago del Estero el 10 el 11 Tucumán el 17 Rosario después más adelante vamos a hacer Catamarca San Juan Lincoln Calafate hay un montón de fechas que están pendientes y qué amigos famosos invitaste porque aparte querés que vaya Jorge Real qué amigos famosos te gustaría que vayan bueno invitamos a a Cacho Cacho Castaña invitamos también a a Susana que viene el sábado viene también Mirta Mirta Legrán la señora vienen algunas actrices y algunas vedettes Alicia gracias acá Alicia ¿cómo andás? y me voy a dar a la conferencia quería preguntarte te sentís más maduro pero bueno cantás te estás ahora armando un show te presentas digamos vas a estar mostrando pero en este momento ¿as muy algo pendiente a actuar? porque recién la mamá que no hace la muerte y otra cosa nombraste esa Verónica a Cacho Castaña y bueno ella se expresó en el programa Susana Jiménez muy enamorada de Cacho como quería tener un guardo también ojalá ojalá hubiese sido hijo de Cacho me hubiese gustado tanto y quién no se enamora de Cacho Castaña es lo más hermoso también de este país es un color muy lindo de este país Cacho para reflexionar yo en mi género obviamente lo idolatro buenas canciones aguante matador esa me gusta y este ahí viene el matador etcétera yo creo que la pregunta era si algo fue pendiente porque estás ahora a actuar claro está pendiente actuar hace tiempo quiero actuar que bonita la película de Pampita la viste que buena es ¿te gusta Pampita? sí sí me gusta quiero hacer una película con Pampita la verdad una así como la que hizo yo pero al revés con un poco más no 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 quisiera actuar en realidad quiero actuar me gustaría mucho actuar ya hace mucho tiempo le agradezco a Fox que me da la oportunidad y vamos a seguir con Fox y con Netflix también probablemente para hacer alguna serie es algo algo me gustaría obviamente gracias chico por venir Cristian el productor tiene un dato muy interesante tu banda va a tener rock porque Patricio Fontana ha sido teclarista de Vibus y es uno de los pilares de lo que es la camada del rock pop pero lo que te quería consultar es lo siguiente hablaste esto del holograma la idea es que como lo hice yo que finalmente formateaban un CD DVD para que la gente después de un tiempo de gira pueda tener eso y la otra duda ¿qué vas a hacer en Fox? es una serie que se llama Rock ¿qué vas a hacer? voy a hacerla de un chico de 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 coyote sí bueno quiero que lo descubran pero sí paso algunos compañeros de porque la la serie es acerca de gente que cruza la frontera cruza la frontera ilegalmente entonces yo pues hago un papel de que ayude supongo ahora me están escribiendo todo pero ya firmamos y empezamos en diciembre espero que pueda lucir el papel y pueda lucir yo como actor me gustaría mucho ¿y en cuanto a lo decir se filma y se graba un cd y un dvd estas tres fechas es importantísimo tenerlo como te digo en holograma también y voy a empezar a grabarme en esta edad porque se van rápido los años así que voy a empezar a hacer muchas grabaciones pero sos joven ¿te hace ruido la vejez? no, no no, es un plan que tengo de cantar conmigo como a esta edad dentro de 20 25 muy amable sí, muy amable a vos gracias gracias chicos gracias gracias